¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están aquí Sayaka Hanai Kotaru? Con un nuevo Let's Play el canal y último capítulo de Sony de Hedge the Bug de la Sega Mega Drive y la verdad que en el capítulo anterior el jefe sí que, bueno, como saben que Jim Carrey, o sea, Robocnik, sí estaba fácil porque yo me aprendí el padrón, así es. Entonces, si no fuera porque lo había jugado en Twitch, no sé qué hubiera pasado si no lo estaría jugando ahora mismo. Así es. Así que, hoy sí viene un capítulo de larga duración y espero que se acostumbren porque habrán capítulos que serán así porque para que no sea tan corto. No sé si no, no sé si no, no sé si no. ¡Suscríbete! 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 Así es. También para Héctor Luis García Casanova. También para Familia Navarrete Carlos y Alejandro Navarrete. Jack Willy, Mr. Patronus, Gerardo Llanos Riveros, Chris Segovia, Sinex Filojuega, Emanuel, Adrián Trujillo, Ask Jimmy. Aquí me falta Metanai, así es, Auron Calvo, Dominic y por último para el señor The Epify. Y os recuerden que si faltan saludos no olviden dejar en la caja de comentarios. Así que, vamos a comenzar ya con el juego porque ya quiero ver este lindo final. Así es. Uy. Hay que tener mucho calma. ¿Por qué? ¡No! Carajo. Cuidado, cuidado, cuidado. Uy, no. Tengo mal presentimiento, tengo mal presentimiento. Tengo que calcular bien, tengo que calcular bien. Y ahora sí. No, no. No, no. Ya. Uy. Uy. Bien. Ay, pero porque siempre me ponen esas cosas? Siempre. A ver, tengo un problema aquí con esto... Uy, me lo imaginaba. Me lo imaginaba. Y ahora? ¡Ah! Ya, ya, ya! plataformas esto es lo que necesito uy, cuidado por un poquito por un poquito cuidado uy, casi bien, bien, bien ay, casi no bien, ya uy apúrate, oh, no ay, casi ay, que me pongo nerviosa, en serio me pongo nerviosa vamos, vamos, vamos bien, vamos ya por favor no 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 ay, ay, no pero no, que rayos paso ya, ay, no te creo f5 f5, no, 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 f5 ya f5 no, 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 no ay no, siempre fallo al fin ya, 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 ya tengo bastante miedo, no sé por qué uy perfecto bien, 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 bien ay por favor ay casi, ya, 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 ya ya, 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 ya hay kraqué por favor es que laértica es algo en el enemy Todas esas cosas ¿Ya? ¿Cuánto falta? ¡Perfecto! ¡Y eso es un GG! ¡Vamos! ¡Un GG! ¡Perfecto! ¡No! ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Suerte, suerte! Me olvidré de esta parte ¡Ay! ¡Si! ¡No! ¡Pero calma! ¡Uy! ¡Y ahora! ¡No! ¡Calma! ¡Calma! ¡Necesito hacer bien esta cosa! ¡No! ¡No! ¡Falla la precisión del salto! ¡Lo volví a hacer! ¡No! 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 ¡Pero! ¡Que la vuelva a fallar! ¡Esta cosa! Siento que ya estoy empezando a odiar esta parte ¡Pucha! ¡Que el pulso! ¡En serio! ¡No! 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 ¡No quiero eso! ¡En serio! ¡No! ¡No! ¡Pero que en serio! ¡Que es muy injusto! ¡Mucha! ¡Que es muy injusto! ¡Que es muy injusto! ¡Mucha! 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 ¡Que no lo asunto! ¡Mucha! ¡Que ando con el mando! ¡Mucha! 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 ¿No se va a intentar? por favor! no... otro intento, otro intento ¡Pucha, es que el pulso lo hace mal! ¡No se va a intentar! ¡No se va a estar sinladade a mi el pulso! ¡No se, no se, es que no se hace mal! No, ahí está Ah, en serio De nuevo, todo de nuevo Uy, ya Todo de nuevo Ay, no lo asunto Ah, en serio De nuevo A ver, vamos a tener que hacer un save desde ahí Ya, aquí Aquí vamos a tener que hacer un save En serio Ya Aquí, ya Hasta que nos salga Ya No, pues no es justo De nuevo, de nuevo, de nuevo Ya 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 A ver Todo de nuevo No, en serio Pero, ¿por qué no salta? Uy, que no salta nunca el Sonic Pero, ¿por qué no salta? Uy, ¿en serio? ¿Cómo es que no quiere salta? ¡Oh, oh, oh, oh! No quiere ni salta No, no quiere ni saltar No, no quiere ni saltar En serio No me quiere hacer caso En serio No me quiere ni saltar Oh, tal vez debe ser por esto Ahí está Ahí está Ya, perfecto Pucha, me volví a caer No Ya, no volveré ahí Ahí, no Ya, mucho deseo Aaaaaaah Pucha Perfecto Ahí No Ahí, salta Uy Ya Bien, ya A ver, a ver, a ver Quiero guardar aquí Quiero guardar aquí Uy, me lo imaginaba Me lo imaginaba Ya Esperate Y ahora Espérate, espérate Y ahora Oh LOL Casi me muero Aaaaaaah Ya Perfecto Bueno Tienes que guardar Porque eso no después Ay, no Es que después Se me va a complicar Bien Vamos Bien 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 Uy, bien Eso Bien, bien, bien Bien, bien No El miedo se apodera de mí El miedo se apodera de mí Perfecto Ya No Perfecto Perfecto Ay Cuidado Cuidado Bien Ya Tududu Casi Bien Ya Uy, que este nivel es difícil igual Nada fácil Algunos dirían que es fácil Pero no es difícil Es que depende de la práctica de uno Es que depende de la práctica de uno Uno ¿Dónde? Que lo Jim ¿Qué tal? ¿Qué tal? No No Caí Zona 3 O Casi Un 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 ¡No! 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 ¡Me tendrían que tocar acá! ¡En serio! Uno de los niveles que a veces odio. De los de agua. ¡No! 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 ¡Tiene que haber guardado antes! ¡Tiene que haber guardado antes! ¡De nuevo! ¡Tiene que haber guardado antes! ¡Ay! ¡De nuevo! ¡Todo de nuevo! ¡Ya! ¡Ahora sí ya! ¡Vámonos! A ver, vamos a ver que hay aquí. ¡Oh! ¡Buena! ¡Oye! ¡En serio! ¡Recién descubro este secreto! ¡No! ¡Recién lo descubro! ¡En serio! ¿De cuándo está este secreto? ¿De cuándo está este secreto? ¿Qué? ¿De cuándo está este secreto? ¡Oh! ¿En serio? ¿En serio? ¡Ya! ¡Papúrate! ¡Ya! ¡Papúrate! ¡Ya! ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Falta lo siguiente! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos a avanzar! ¡Aquí! 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 ¡Bien! ¡Lo hice! ¡No! ¡Noooo! ¡Mira por qué! ¡De nuevo! ¡Ya! ¡De nueva! 真的oma ¡Si! ¿En serio es que a estos niveles! ¡Me van a poner los pelos de punta? ¿En serio? no, no... no, no... no, no... ah ya, ya, ya nada, no, nada por fa, por favor por moja grande ya, perfecto pero que necesitaba ¿Bien? ¡No! 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 ¡Pulla! Eso fue el imprimiento. De nuevo, de nuevo. ya po, dame, dame, dame otra ya que se lo va rápido para que no nos pase ya ya, ahora si, ahora si, ahora si ya, ya, ya ya, bien al fin se los dije, se los dije bien, lo hice ya, ya, ya bien Rápido No, 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 no Ya, me voy a morir Me voy a morir De nuevo Sabía que esto iba a pasar, sabía que esto iba a pasar Ya, ahí Pero pucha Ya, 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 ya Pero por qué siempre No se ha permitido No lo he No lo he No, no lo he Lo he Lo iba Ese es el único problema que nunca alcanzo ¡Pero alcanza! ¡No! ¡No! ¿Lo bugeé? ¡No, tampoco! ¡No! ¡Aaah! ¡En serio! ¡Ya! ¡Todo de nuevo! ¡En serio! ¡Dimáximo! ¡Justo vi algo ahí! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Pero ya! ¡Pero dale! ¡Pucha! ¡Es que se demora Galeta! ¡No! ¡En serio! ¡Pucha! ¡Por qué se demora Galeta la burbuja! ¡Uy! ¡Que se demora! ¡Ya! ¡Pucha! ¡Pucha! ¡Apúrate! ¡Tengo un problema con el control! ¡Ya! 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 ¡Ahora! ¡Pucha! ¡Pucha! ¡Que no crea nunca la burbuja! ¡No crea nunca la burbuja! ¡En serio! ¡Por qué no! ¡Todo de nuevo! ¡Lo vuelco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya Ya Uy esta cosa Es imposible que como que No la iba a hacer Ya A ver voy a hacerlo de nuevo A ver si Ya Perfecto Uy ya Bien Vamos Ya Al fin Y salimos Ya Ahora si Va Demole Oh No 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 otro lado, me voy al otro lado, ese es mi problema de nada, de nada, de nada bien, ya pero pucha, que la fallo oye, en serio, tengo un problema cuando muevo con la palanca tengo un problema eso bien vamos vamos esto me va a faltar bien bien bien, eso, vamos vamos de nuevo perfecto ah, era ahí ahí está vamos lo hice vamos 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 si lo logramos al fin al fin al fin juego completado lo hemos lo hemos terminado lo hemos terminado gente si Sonic the Hedgehog de la SEGA sinceramente yo quiero decirle unas palabras hemos hemos disfrutado bastante con esta serie sé que fue muy corto con los capítulos así es pero lo bueno es que lo disfrutamos bastante y pronto se viene Sonic the Hedgehog 2 con Tails Dolls así es con Tails Dolls así que se tienen que preparar porque se viene lo mejor así es y por qué por qué la haza ya cada vez nos va a traer más jueguitos bellos para traerlos para ustedes si y y claro entonces que es lo que tenemos que hacer gente se vienen más cosas extras al canal así es y como para que sepan también se vienen bailesitos extras así es así que para que se preparen para eso porque se vienen más cosas bonitas si entonces bueno que más decirles bueno porque siempre me gusta hablar en los créditos si porque si entonces esto es muy hermoso para todos porque lo terminamos presentado por SEGA ya si terminamos el juego train no porque ya lo terminamos y si gente así que bueno que más decirles muchas gracias por vernos y gracias por acompañarnos con esta linda serie así que muchas gracias y besitos ña para todos chau 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 SEGA SEGA